¿Qué dicen mis amigos y mis amigas? ¿Cómo andan? Espero que muy bien. ¿Trae pérsimo oiga? ¿De casualidad no trae pérsimo? Pérsimo no, palito. ¿Qué es lo que trae? Dígame. Tengo locura de papa, cebolla, tomate, chile nero. ¿Y qué más? ¿Qué trae de exótico? ¿Qué trae? Van a comerme algo exoticón. ¿Qué más? Manzana, pera, perro chino, piña. ¿Qué más? Ahorita lo espero allá, ya sabe dónde. Sí, estamos para allá. ¿Está bueno? Ahí lo voy a esperar. No le he dicho a la gente ni donde ando ni nada, pero esta es la bienvenida a mi video. ¿Eh? Mi gente. Es que usted ya conoce el verdurero, el rancho hormiguero, la pomba, la macada, los mapaches, los manitos, pericos. Es la línea del día de hoy, pues. Entonces usted ya conoce. ¡Ya soy de aquí, oiga! ¿Me va a dar una...? Deme una... ¿Cómo se llama? Una... Este... Credencial, pues, de aquí del hormiguero, Badiraguato, Sinaloa, México, oiga. Así nomás. Les presento a mi amigo, Ranchero 95. A la orden, mi gente. Leyendo los comentarios de la gente, veo que les gusta mucho cuando yo se lo conozco a usted, Ranchero. ¿Por qué será? ¿Por qué cree usted? Porque tengo un buen corazón y me entrego a la gente, la gente. Como puede ser, soy honesto y soy transparente. Sí, señor. Vengo a visitar. Como dice el fantasma, en el camino, compa, nos vamos a encontrar muchas cosas. Ya ves cuando nos conocimos, todo era de bien, pa. Sí. Vamos a escalar. Oiga, todo era con etiquetita, que pa' acá, que pa' allá, que Ranchero, que tú... Ahorita ya andamos haciendo negocios juntos, oiga. No, el video que voy a sacar ahorita yo. Ay, también va a ser. Sí, Dios quiere. Y era el regalo que le traje a mi amigo de Sonora. El ranchero va a andar bien comunicado. Ay, ya lo voy a ocupar para que le gana subir el video. Es que todo día no estaba bien activo con mi compu Alicia ahí. Ocupo ponerle acción para mi compu Alicia, páguemelo. Y cuando activa y desactiva, tiene que estarle poniendo mi compu Alicia, va todo ahí. Haga de cuenta que ya está comprado. Nada más va a ser una mensualidad de $1,200, $1,500. Oiga, la vamos a transferir a mi compa. Es mío, ese es un regalo, es una cortesía de la empresa. Mi gente, a partir de este video, estamos edificando y consolidando una amistad. Pero esa amistad la vamos a llevar al negocio, compa ranchero. Si Dios quiere, primeramente Dios, algo bien. Mire, ¿tenemos cuántos meses ya platicando del negocio? Ya llevamos con unos seis meses, yo digo. Sí, pero le digo que... Es que este negocio de seis meses ya tiene que ver con guata la cosa. No, y aparte, no es cualquier cosa lo que queremos hacer. Mire, les voy a adelantar. Ranchero y yo queremos poner un restaurante, oiga. Ya le dije a la gente, ya le di la primicia, ni modo, una disculpa. Y este restaurante lo queremos llevar hasta Estados Unidos. Primero Dios, si Dios quiere, ¿eh? Porque no nos aferramos. ¡Saller! Nomás le voy a decir eso, ¿verdad? Con eso. Con eso. Aquí vamos a empezar con el Sinaloa. Le pongo nervioso ranchero, pero hay mucha potencia. Lo que queremos hacer, queremos ser algo distintivo. Queremos hacer algo original, auténtico, como él en su canal es, como yo en mi canal soy. Y ahorita este video se va a tratar de cosas que yo le quiero preguntar a ranchero. No, nomás aquí ya, aquí sí me voy a enojar. ¿Por qué? Porque está pavimentado. No, oiga. Se comieron las palmas las vacas. Me voy a encargar de que este amigo pague las palmas o me mande a hacer aquí algo. Esto ya no está bien. ¿Y lo está diciendo? Me habían mandado un video. ¿Eh? Acabamos de inaugurar con el presidente Bayeraguato. Fíjate qué vergüenza no le da a la gente de mi rancho malagradecida. Hijo de la... A ver si he comido las palmas, compa. ¿Lo está diciendo en mi video, compa? No importa, compa. Y lo dejo aquí. Sí, déjelo, compa. Es que usted fue clave de esta cuestión. Oiga, me lo acabo de entregar al señor presidente de Bayeraguato. Sí. Le voy al patrano, más para que sepa. No, si quiere me bajo y lo veo. Florecitas tenía. Las palmas. Es que le voy a decir algo. Compa ranchero es de muy buen corazón. Yo, cuando vine para acá por primera vez, aquí no estaba pavimentado, señoras y señores. Yo hago una feria en Chiltepín, por ejemplo, en Baviácora, como responsable. Y mi compa ranchero hace lo que viene siendo estas gestiones. Pavimentó aquí, junto con su presidencia. Y le comieron la soja. O lo mochomo serían, compa ranchero. Me mandaron un video de las vacas, las tumbaron. ¿Y por qué no comieron el pasto? ¿Se enojó? ¿Se agüitó? Ahorita sí, compa. Pero, pero, marcha atrás. Ya le mandó decir ahí al señor que haga conciencia. Y eso, eso es lo que vamos a hablar también, compa. De la ganadería. Se enojó, compa ranchero. A ver, voy a cortar porque parece que... Está enojadillo. Está enojadillo, pero va a comer una paleta de payaso para... Eh, para quitarse el enojo. Eh, me voy a rimar hasta que ya se haya comido la paleta. Porque capaz hay... Capaz hay roso ahí... ¡No lo dirían! ¡Ja! Lo estafaron. Oiga, me voy a rimar. Ya que se la haya comido, porque... Ya que le pegue el primer bocado, ya me puedo rimar. Ahí está. Sí, porque Dios guarde. Sí, porque... Oiga, mi gente. No, pues sí, compa. Mire, va a tomar acciones. Y yo le digo algo a la gente también en la vacariada. A ver, le digo. Cerque sus... ¿Quiere ganado? Cerque sus milpas. Porque tarde o temprano, sus animales no piensan. Y perjudican, oiga. Si tiene reventado el alambre, oiga. Cerquelo. Porque nos vamos a perjudicar todos unos con otros. Y una pequeña acción, malintencionada o mal hecha, perjudica a todo el rancho, oiga. La 1.57 de mi trabajador anda trabajando. Esa gente es la que quiero yo. Este chavalío le dio un té de ocotillo el otro día. Le voy a preguntar cómo anda. Oiga, ¿cómo le cayó el té de ocotillo? El té de ocotillo. El té de limón. De maravilla. ¿Eh? Todo bien, todo bien. ¿Le cayó muy bien el té de ocotillo que le di? Estaba riquísimo. Yo lo veo mejor desde entonces. ¿Por qué? Dijo mi mamá, güey. ¿Sí lo dijo? ¿Cómo viene, cómo viene, hijo? No, pues, la neta es bien, hijo. ¿Lo veo mejor, le dijo su mamá? Sí, la neta sí. La neta, todo bien. ¿Qué dice ranchero? ¿Cómo se ha portado? No, la neta, a todo ahí, viejo. ¿Sí? ¿Qué le da falta? Mándale decir aquí porque ahorita estamos diciendo puras verdades, ¿eh? Sí, desde aquí. Ya agarró y se agarró. Ahorita hizo berrinche y... Hijo de la... Nada, viejo, no. Todo bien, neta, que el viejo... Tú sabes que aquí estamos a la orden. ¿Qué? Yo ya dije la verdad de él. Sí, cierto, ¿eh? Bueno, espere el video, mi compa Alejandro. Ahí lo ve el video, lo que dijo usted. ¿Eh? Dale, pues. Pues mire, mi gente. ¿Cosa buena? Sí, señor. Venimos llegando una vez más aquí al Rancho Lormiguero. Venimos por la carreta. Venimos por la carreta. Vamos a ir por un... ¿Por una mula, compa? Por una bestia mular. Por una bestia mular. El rey de la bestia mular. Agua, porque ahí viene la cámara. Que no quiera salir. Cierre los ojos. Oiga. ¿Les cuento? ¿Qué pasó? Sí. Por favor. Deme la primicia. Primero que nada, muchas gracias. Una vez más, por permitirme entrar aquí al Lormiguero. A toda la gente de Sinaloa que se porta... Pero, ¿verdad? Qué bonito. Oiga, se porta con uno. Usted va a ser bienvenido, compa. A la vez, si le quiera venir. Así nomás. Muchísimas gracias. Además, lo único que sí le puedo decir, compa, aquí por el otro es Starling para mandarlo a entregar. Ah, sí. Sí, sí, sí. ¿Ya no lo he entregado todavía? No lo he entregado. Si ya se lo mandaron a pedir. ¿Eh? En un video le lo regalaron. Y luego se lo mandaron a pedir. Hijo de la... Al estilito, pues. Pero ya tiene Starling. Mi compa ranchero anda con todo. Oiga. Si le tienen algo que decir a Nachito, mándeselo así bien privado porque el viejo sí es sentido. Nachito. ¿Eh? Nachito sí es sentido. Yo de Nachito no tengo nada que decir. Ok. Ni bueno ni malo. Bueno, sí tengo mucho que decir, la neta. Mire, les voy a decir una cosa. Si miran carne es porque en la mañana pasó un percance aquí en el rancho. Es que la vida es de un ganadero. No sabes si se te cae una vaca en una pila. Si se te quebró una vaca. No les voy a decir qué pasó. Pero hubo unas fallas técnicas. Y mi papá tuvo que hacer la carne. Mire, les voy a decir lo último que pasó en el rancho. Estábamos contando las vacas y estábamos cambiando de potrero. Nosotros tenemos un... ¿Contando nomás por contarlas? Así está. Sí. Y nosotros tenemos un manejo que se llama holístico. A ver, cuenta tenemos 30 potreros en todo el rancho. Y cada 15 días metemos a las vacas. 15, 15, 15, 15, 15. El agua la bajamos por gravedad en todo el rancho. Chulalo, lo voy a ir para allá. Mira el suero, le dije, se cayó una. No lo hagas del oficio. Así nomás, viejo. Buenas. ¿Corto o sigo grabando, ranchero? Buenas tardes. A 180 el kilo de carne y a 80 el hueso. ¿Ah, sí? Está de fiesta el hormiguero. No, hijo, ¿qué crees? Ey, ey, espérate, 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 espérate. A ver, se vino mi hermana. Yo vendo. Yo vendo. La mañana acaba de hablar. ¿Dónde anda? Aquí en Culiacán, dice. Yo vendo, la peso, la embolso y mi papá el dinero en la bolsa. Así debe ser. Ya cambió mucho, mi viejo. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué dice, oiga? Alejandro Corral, le mucho gusto. Mira nomás de eso, que aquí viene. Trabajando, está volando. ¿Vaca ajena o vaca propia? No, vaca propia aquí. ¿Esa sale malona, oiga? No, mijo, es de calidad la carne. ¿Qué dice, oiga? Estamos con lo mejor espacio, mira. Alejandro, mucho gusto. Benito. Benito. ¿Qué dice, oiga? La primera vez que viene para acá, le pongo una enchilada, ¿acuerdas? Y yo le pegué una bañada. Oiga, el hacha no deja de sonar. Sí, ahorita le vamos a poner un piquetito en la pchín. ¿Qué dice mi gente? Pues miren, voy a aprovechar la situación aquí que le pasó a mi compa Ranchero 95 para platicarle los gajes de los oficios de la ganadería. Muchas veces uno no puede controlar todo lo que quiera. Al final de cuentas, pues son seres humanos, pesados, de 500 kilos, amalaya, que pasan ahí, percance. La vaca se va a aprovechar ahorita para hacer la carne. Y ahorita están en medio de hacer las costillas para comerla. ¿El estómago también lo van a hacer menudo? No, no, no hubo nada de gente que lo limpiaran. No quisiera a la gente limpiarlo. Es que está difícil, es un harto, oiga. Sí, es que la mujer anda para allá trabajando y no va a querer limpiarla. A la tina, bien. ¿Como cuántos kilos pesaba la vaca, oiga? Ah, bueno, la vaca no. Aguaje. ¿Quieres que quieras? Agárrate esto para aquí. ¿500? Sí. ¿Y van a regalar la carne? ¿La van a vender? ¿Qué van a hacer? No, pues hay que venderle lo que pueda. ¿Se va a recuperar? Sí, se copa mucho el dinero ahorita. Pero, mire, el mejor, el mejor negocio ahorita es ser carnicero, ¿eh? ¿Ser carnicero? Sí, señor. Ah, pues lo estamos haciendo. Es el último término, pues. Es el valor agregado. Tengo un chingo de años de carnicero y todavía no me ha alivianado. ¡Hijuela! A lo mejor... No, pues es que nomás me la trago. Ah, pues sí. Pero, mire, el negocio mejor es ser taquero. ¿Ser taquero? Sí, no, porque la asa. Por eso, pues yo soy carnicero, pues. Yo me la trago. No es taquero. No, taquero no. Pues ahí nomás, mi gente. Venimos llegando aquí al rancho El Hormiguero. Saludos para toda la gente de Sonora y Sinaloa. El otro día allá en Phoenix andaba. Me encontré un pariente de Fernando Angulo. Ah. Vende chiltepines y vende cosas allá en Phoenix. ¿Oh, sí? Sí. Mandó muchos saludos para acá, para toda la gente. ¿Cómo voy a ver? No voy a recordar cómo se llama ahorita, pero si está viendo el video, ahí se va a reportar el señor. Ah, qué bueno. Y aquí están haciendo la morcilla. ¿El hígado? No. No, estamos quitando esta madre. Pulpiando. Bueno, este es. Este sí es hígado. ¿Nunca lo ha probado asado, hígado? Sí, así lo vamos a probar ahorita. Híjuela, no, qué cosa tan buena, hígado. Sabrosa. ¡Suf! Muy sabrosa. Todo está nuevo. Comparrichero. No traigo hambre. Vamos a comer carne ahorita. Sí, ya para irnos con las manos y con las buenas que te caen. Ahí nomás. No hay. ¿Para qué va a estar la carne? Porque te caen, hombre. Ya, ya, mijo. Ya está el carbón. Ya la vamos a preparar. Ahí está. Ahí. Ahí andamos. ¿Ya escuchó? Este vlog se llama Coparranchero. Este vlog se llama El Vlog de las Verdades del Ranchero. Es cierto. Oiga, no hay tapujo. Bueno, ya subimos a la niña. Vamos a... Un tema traemos ahí. Ese paquete lo mandé a traer de Sonora. Nomás para que sepa que un parranchero con eso lo voy a arra y lo voy a... Loco lo voy a volver con ese sabor. Fíjense, mi gente. Quebró una vaca, ya supieron. Baja de ranchero. Este... Este vlog se va a tratar de que le voy a ir preguntando cosas a ranchero. Quiero, quiero agarrarlo así como... Compa, esto que ve aquí... Porque vi unos sembradillos que nunca había visto. Te lo voy a presentar. Ahí andamos. El vlog de las verdades. ¿El vlog de las verdades? ¿Eh? ¿O me equivoco? No. El vlog, la verdad, es de Compa Ranchero 95. Oye, el Starling. Déjalo aquí. Para nada. Compa... Ranchero... ¿Qué es lo que estamos viendo que está sembrado aquí, oiga? Ahí tenemos... Garbanzo. ¿Y para qué es usado ese garbanzo? Es un garbanzo muy utilizado. Somos uno de los mejores aquí, se los van a producirse usted. Del mundo. Ese consejo me quedó el otro día. ¿Eh? ¿Cuál? Somos uno de los mejores productores de aquí en Garbanzo, señor. Sí, señor. Oye, muchas cosas, oiga. La neta, cada que yo vengo para acá, para Sinaloa, aprendo algo nuevo. Usted me decía que el ajonjolí de las hamburguesas... ¿De dónde sale? Mucho... ¿De aquí, pues? Es lo que venimos platicando ahorita, pues. El ajonjolí, el cártamo, el maíz, garbanzo. Tenemos entre unas cuatro o cinco cosas que es muy vendido aquí en Sinaloa. Sí, señor. ¿Y para dónde nos dirigimos ahorita? Ahorita vamos a... Siguiente video, oiga, vamos rumbo... A donde tengo una engorda caladera para allá para la... ¿A poco? Sí, lo quiero. ¿Y ahí la operatividad? ¿Cómo está el rollo? ¿Cómo es? ¿Dónde? ¿Cómo es el business ahí? Ahí... Ranchero 25 se ha encargado de comprar un maldito. Y el Ranchero 25 llegó a tener una sociedad para poder seguir adelante, pues. Así nomás. Y miren... Pues aquí vamos saliendo del Rancho de la Poma. El hormiguero Bairaguato está un poquito para adentro. ¿Dónde, pues? Vamos para que sepa. Ya está... Ese garbanzo ya está cortado, listo para trillarse. ¿Qué bonito se mira lo bonito, compa, ranchero? Aquí es donde empieza, compa, ya empieza la agricultura de riego. De comandito para allá, para nosotros ya no hay riego. ¿Se lo entiende cómo sabe? Sí, puro temporal, pues. Con usted puro temporal. Y aquí en Diego. Pero así es la vida. Estoy bendecido y agradecido con Diosito donde estoy puesto. Allá en el Rancho de la Poma, que haya ruina, escasez, ahí está bien, papá. Oiga, pero todos traen buen movimiento, empeñados a su ganado, empeñados a hacer por dónde buscarle la vida. Que caiga el sol, compa, y que uno ya ande cansado. Eso es lo bonito. ¿Eh? Eso es lo más bonito. Y verás que a gusto duerme uno, pues, ni de los problemas, ¿se acuerda? Nada de qué se va a acordar uno. Su tía me estaba platicando que se murió su tío. Sí. Y ella le entró el toro por los cueros. ¿Cuántas vacas tiene su tía, compa? Ella tiene como 30 metidas, creo. Y se vino a Estados Unidos, oiga, a ella le gana para acá. No, parece estresar, se gana, la verdad. Ahorita cuando yo estaba bañando la niña, sí sentía lo más bonito de la gusto. Es lo mío, pues. No sé por qué no puedo estar todo el día en el rancho. Mamá quisiera estar en el rancho todo el día. Pero pues que usted la tiene que hacer de empresario, tiene que venir a disminuir el costo del grano, tiene que ver dónde ahorra los pesos, para luego gastárselo en centavos. Es la vida del agricultor, es la vida del ranchero, es la vida, es la vida bonita, compa. Por eso yo, me gusta mucho venir con usted, oiga. Me gusta mucho andar con Mike, me gusta mucho andar con mi suegro. Nunca lo he sacado en video porque no me dejan sacarlo. No, 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 no. Lo mío, compa, no, me trajo a lo mío, mira. Quesos con chiste, nata, nata natural. Mire, todos, mire. Lo platicamos, no se lo vamos a poder mostrar, pero todas esas cosas que hay son las vamos a meter del rancho de hormiguero. ¡A la borda, mi acabo! cuando libertad me conoció entonces para allá contigo pero me mandaba vuelta y te va a volver mira si o no no llama derecho ok oiga por por esta carretera va a ir a aguamuchil y la tierra de perio infante tiene un parecido a un perio infante te digas canta como perio infante vamos a ver qué hacemos pues o qué vamos a hacer aquí porque es por aquí y se los quemaron le voy a preguntar a su papá ahorita que si como traía la agenda de la ganadería ya no lo veo se perdieron la agenda el viejo pero ahí va te dice queridos amigos les voy a contar como el ranchero de las desgracias hace un festín esta mañana resultó como estuvo mi estimado mi estimado de apellido angulo nacido en el hormiguero pero aquí o dónde aquí al otro ladito que no es la pared nomás y no le voy a decir a la gente pero casi latino que aquí quiere descansar en paz toda la vida oiga me recordó mucho una vez nos quebró una también y dije yo la primera vez que vi escena en el rancho hombre banda de humor el viejo no le agarré la carrión caliente así es lo que otra interrumpió la agenda de rancho pero pero seguimos no laburando y si hace un festín pues va toda la gente aquí comiendo 10 días vamos a durar comiendo oiga 10 días vamos a durar comiendo y no nos vamos a enfadar no puede durar más más como no platíquenle a la gente qué pasó esta mañana no pues se le quebró la bajita estaba amarrada y se quebró estaba mal amarrada y se quebró la mano y pues para qué la queremos así y la agenda del ganadero se interrumpió qué tenía agendado usted 3pm dar comida 5pm dar agua 7pm cerrar el corral no yo viste a Culiacán a ver algo para allá un mandadito pero pues se me agarró todo el circo y tuvo que comenzar apagarlo hacer sí sí luego con la vaca no encuentras quién es el ave el menudo está adentro el menudo está adentro ahí pero no encuentra le digo quién lo haga pues no lo quisieron ni regalado y aquí está pues no lo limpiaron ahí está la carne los huesos todo y ya lo había probado asado sí ya ahorita lo probé nunca lo había probado no creo que no en su vida nunca está sabroso está delicioso lo del huevo tampoco es qué gusto y este qué tal de veras mi amigo oiga le digo que yo no quiero decirle mucho pero a mí me aseguro que me gusta más el hígado asado que la carne asada no quiero usted que tiene más edad que yo más que edad sí un poquito no más ¿cómo se llama usted? Aniceto ¿se apellida? Rocha Elene Aniceto ¿se llama? así es en mi vida había escuchado de nombre nunca no escaso usted había probado el hígado asado sí es bueno a mí me gusta más el hígado asado que la carne asada es bueno ¿eh? es bueno no sé por qué y el riñón y todo bueno sí señor hay un platillo que nosotros hacemos allá en la rancherada se llama Sanabagán se llama Sanabagán ¿dónde vive? ¿dónde es tú? yo soy de Bavián, Cora, Sonora ay, Sonora sí señor hay distintas no en cada estado tiene su idioma su modo de hacer sí señor sí es cierto sí allá en mi rancho con los ojos nos hablamos ahí está ¿eh? y aquí ya sabes que no, aquí ¿eh? ¿a quién es este chaligrito? vamos a que entiendas amor ¿cuál es la cosa buena? como no bueno, bueno aquí nomás ¿compa ranchero? ¡mande! si echamos aquí al 51 ¿nadará? ahí lo metí ya tuve unos manos comentar a la gente para que yo llegué me dedico como si queriendo tomar algo macho y yo empecé a hacer así lo dejé, lo dejé, lo dejé y se metió a gusto el viejo y ya lo levanté el macho después la ve yo metiéndolo y así igual y ya la gente pensó que yo lo había metido pero al macho le encanta el agua como Alejandro Corral y Félix ¿qué es lo que le iba a decir? pues yo aquí no estoy ahorita como para que agárrame porque me meto no, la camisa me va a trozar porque hay agárreme porque me meto mira es que ¿me entiende? tengo que hacer es que compa no me entendería pues no me ya se mojó ay ya tenía que andar mojado Agustillo le estamos platicando a la gente que Ranchero 95 con el favor de Meditatita Dios va a sacar algunos productos no hay miedo no hay miedo y se los voy se los voy a adelantar con todo el respeto con todo el equipo que traemos aquí en Culiacán Sinaloa va a sacar su propia marca Bacanora el viejo entre otros muchos productos del estado de Sonora al igual que un compa que un compa que un servidor ¿quieres que me meta compa? no, una marmeta no, me la metía como se vería mira un estilillo déjame le digo que aquí haz cuenta que traes 4x4 porque hay arena es cierto pero como yo ahora tengo mira no compa para mí esto se quería tallar la cara con la bola es que compa si usted supiera lo a gusto está esta agüita compa ay compa ya está estoy tentado compa estoy tentado vamos a que nos vayamos ahorita tenemos una reunión porque andamos consolidando el tema lo que pasa es que andaba cargando una mula con pranchero y resulta que que se le fue pero bueno ustedes saben que nosotros venimos de vender chiltepín de vender bacanora de hacer la luchita y entre otros pláticas que tenemos aquí con mi compa ranchero desde hace 6 meses más o menos oye compa hay que sacar un producto hay que sacar este hay que sacar lo otro yo le dejé aquí 20 litros de bacanora y lo empezó a dar en la sierra lo empezó a probar la gente de surutato la gente del triguito de pericos por aquí del hormiguero le gustó y le digo compa ranchero saca su propia marca le digo yo se lo vendo porque eso es lo que yo hago yo le vendo a marcas pero allá en Sonora lo embotellan hacen todo lo requerido para para que sea bacanora pues o estilado agave como lo vayan a poner y y así le va a hacer el viejo todavía no tiene nombre el bacanora pero entre otras muchas cosas es lo que se anda cocinando aquí con el viejo por eso tanto jaloneo para acá la rancherada anda feliz contenta de este por eso tanto jaloneo para acá eh buenas que dice no batallando navegando trae power si no pregúntenle a mi compa estamos hablando de que estaba tiernita la mirilla en mi video que si que trae que trae pues el corral de este animal está muy cómodo y además eh haz miren mis amigos acá andamos con ranchera 95 y les voy a poner un testimonio de éxito de una ranchera de una ganadera que hoy nos dio clases clases de semilla de rendimiento y de todo lo demás es la persona que viene aquí atrás de mí aquí se las platico su nombre completo ¿cuál es? María Cruz Angulo Villagran Villagran de aquí mero del hormiguero ¿quién nació usted? aquí nací yo pero mi mamá es de Aguascalientes ándele muy trabajadora la mujer de Aguascalientes pero mi papá es de él pájale pues bueno mi gente sean bienvenidos a esta historia de éxito ve nomás que bonito bambú ¿qué dice mi gente? aquí les voy a presentar lo que viene siendo una historia de una mujer ganadera acá en el rancho el hormiguero de Badiraguato Sinaloa México saludazos mis amigos y disfruten de esta bella historia que inspira compa hay nomás si usted cree que no tiene mañana después de esto ya va a saber con qué atorarle que dice mi gente buenos días hoy le voy a presentar una ganadera del rancho el hormiguero ¿cómo se llama usted? María Cruz Angulo para servirle Angulo hermana el papá ranchero del abuelo del abuelo del abuelo entonces aquí estamos en el hormiguero ¿y usted a qué se dedica? yo estuve 30 años en Estados Unidos sí y me vine y teníamos un ganado y se firmó mi esposo y lo vendimos y ya se tiene dos años que falleció y empecé otra vez con ganado ¿usted sola? pues mi hijo y yo nomás que él estaba trabajando en transporte sí y ya lo dejó y andamos aquí a ver qué yo le he visto oiga usted que arrea su ganado ordeña usted ahorita no más delancito por la época pero yo le he visto usted oiga que se levanta bueno como a las 4 o 5 la lleva a tomar agua y luego la mete y ahorita la vengo a visitar aquí en su en su milpa de de experimentación ¿le vamos a llamar oiga? sí porque es su primera vez vamos a ver cómo nos va a ver pues platíquenos el elefante morado que le dice sí este es lo primero que puse como para experimentar este este todo este uno lo pusimos tirado otro lo pusimos parado y cómo ha sentido usted al elefante morado porque vamos progresando bien parece que sí estos cuatro surcos son el elefante morado sí y todo este todo este más grande sí y entonces mandamos traer al sur de México eso todo este es elefante morado ya de aquí para adelante es Cuba 22 este viene siendo el Cuba 22 sí va empezando y este es a puro temporal bueno sí sí en las aguas o sea Cuba 22 Cuba 22 y qué es lo que busca un borraje para el ganado pero por ejemplo busca que le dé mayor rendimiento sí pues claro que pese más el becerro que da más proteína que da más leche el ganado que la proteína para si da comprar proteína aparte y la otra experimentación que tiene pues tenemos el club 51 este es el surco de girasol aquí apenas va empezando eso nomás para despertar agradablemente sí antes para escuchar las abejitas las abejas sí hay que darles comida la ganadera y es otro otro que tengo que es botón de oro para forraje también pero va empezando a nacer esta es botón de oro también para forraje para forraje también andele es botón de oro aquí una vez empezando a nacer y luego lo que más le agrade a usted lo va a llevar a campo sí, sí, claro pues estamos experimentando a ver y a ver qué sale mejor estos son los desafíos del ranchero estos son los desafíos del ganadero sí darle darle menos y que rinda más aquí eché aquí eché cuatro surcos de maíz de maíz que es el mío oiga no se acuerda es el mío de aquí de la región de la región se le llama criolla sí, criolla es una señora así y así en estos cuatro surcos que estaba a regar los puse de moringa moringa sí, es moringa porque la moringa se la pone estupidita se mete a forraje para los animales sí así que no hago un gorde pues que no un gorde así como allá tengo unos árboles pero esos entonces están salteados este los puse los andrea muy tupidito para que de forraje para cortarle las vacas porque dan mucha leche con ellas este ya lo he experimentado ya he tenido vacas y ya les he dado forraje de moringa deshidratada es lo mejor da mucha leche con ellas sí qué tantos litros por ejemplo de diferencia sube unos 2 a 3 litros más entonces aquí de aquí para acá es el clon 51 se llama este son 15 surcos de clon 51 también para experimentación también para experimentación por primera vez pues todo por primera vez y después de todo lo que lo que resulte por acá se va a definir por uno sí claro que sí y si todo están buenos pues nos definimos por todos así así es aquí hicimos varios unos están tirados acostaditos alineados otros están parados este se dice ahí estos están parados y parece que todo está trabajando bien todo está lleva a ir bastante bastante grosito y está parado entonces qué chulaja qué maravilla apenas tenemos en unos qué será unos 22 días que lo pusimos y se va a definir para más o menos en septiembre pues sí queremos unos 6-7 meses dicen si lo atiende bien aquí ya necesita darle tierra compartir este surco hacerlo así compartirlo darle tierra y fertilizala ya está lista para fertilizarlas pues ahí nomás entonces acá tenemos otro que es el maralfalfa tengo tres surcos de maralfalfa y más botón de oro pero el botón de oro como que va despacio y ya está como descartado el botón de oro pues ya no tan descartado pero ahí van unas matitas de botón de oro sí esto cuantos días tiene que se puso el cañutito de aquí a que brota y todo estos tres surcos tres surcos y medio es maralfalfa sí esto se tiró día 2 cañutito día 2 sí allá tiramos día 1 si usted se fija en este que tiramos día 2 hay más plantas sí en esta mira se mira más plantas porque se fueron dos líneas dos líneas y allá era una sola línea entonces parece que está dando más ya se está para darle tierra y fertilizar usted puso todo 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 eso yo hice todo eso y esto también no, ese no nada más lo que son los monos esos este azulejo sí, yo lo puse todo este este arco lo hice esta pared yo la puse este azulejo pues el azulejo sí el azulejo porque quería quería colgar ahí algo aquí de otro lado ay tan rato que tengo el lo rato que tiene el libre no puedo estar yo no, pues es que mire hay que aprovecharlo de la manera más creativa ella yo mire cuando hicieron estos estos no los hice yo sí mire cuando los hicieron entonces le dije a mi esposo ponme el nivel en mi nivel y ráyale y yo le voy a hacer está muy grande para ti que deja eso no, no yo lo voy a hacer y me puse yo mire hacer eso y yo me puse la cosa que las líneas dieran así sí ajá si mira todas las líneas dan escalón 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 hasta que mire más cosas sí ajá pues qué belleza qué inspiración no fue primera vez sí primera vez sí los que se dedican ya no he hecho otra cosa y los que se dedican a eso ahorita ya no lo andan haciendo tan bien ay, ay, ay vida bonita no te acabes bueno del rancho El Hormiguero comunidad del municipio de Badiraguato Sinaloa nos pasamos rumbo a Pericos y después nos pasamos a Mocorito para luego finalizar nuestro viaje en Naholato esta historia que a continuación les voy a poner aquí pasó entre Mocorito y Naholato un sabor un sabor que ustedes me dicen mis amigos me encuentro todavía en Mocorito Sinaloa México oiga pregúntenle a la señora oiga aquí hay uno muy bien ubicado ¿cuál es su nombre? a ver María Esther que? Millán y en qué lugar nos encontramos ahorita en Sinaloa Guamuchileras segunda segunda que viene siendo el municipio de Mocorito todos estamos en Mocorito no andábamos equivocados mi señor ranchero que bueno vamos ahorita a Nambolato y si quiere no le podrá echar tres cacahuatitos y medio si le puede echar pero el medio vamos a batallar o sea siempre le llegan clientes así a la siguiente venga para acá venga para acá para que vea donde tenemos lo que viene siendo los cocos compa mira y poquito la matito por favor ándale poquitillo rancherío esa coquita vale billetes rancherío la quiero o qué no quiere abrir es señal de dios que no tome eh pues ya la puedo abrir con el anillo ay no la tenía ocupada acá no la tenía ocupada esta coca ay es cierto la abrimos si pedila mire con perrechero tome tu coco a mi me da otro igual oiga tiernito me da el agua también y ah pero yo me iba a poner aquí pero como pues vamos a sacar nosotros si pues miren nomás estos cocos donde son oiga estos cocos los traen de guerrero de guerrero casi no trae gorra el amigo ese no no más para que sepa de quien es esa gorra oiga esa gorra que trae que dice oiga el sin gorra le dicen al amigo edición limitada el señor enamorado lo dijo por compromiso porque se han ganado y de aquí mi amor ve el video de Alejandro corrales para que vea lo que te dije el agua mochilera comiendo cocos pues ahí nomás señoras y señores haciendo de esta vida la sendera oiga ven nomás como un poquito nos puede dar tanta vida como un poquito nos puede dar tantos buenos momentos inolvidables esa démela para acá muchas gracias y también le echa tostitos échale tostitos oiga explica venga para acá los tostitos se hacen como que no son muy comunes pues ya ve que aquí en Sinaloa le hago medio para acá para allá le echamos tostitos o le echamos camarones o le echamos su respectivo cacahuatito usted se lo va a comer con tostitos entonces si señor en Sonora se lo comen así puro coco normal pues la verdad que ni he visto yo muchos cocos allá compa son escasones si aquí se usa mucho no es hermosillo si bien hay unos 4 o 5 cocos la neta para que le voy a hacer mentira allá en el mercado de Culiacán cada 24 horas quedan como 5 trailers de cocos va compa cuando uno va para allá salida sur un cocálico le echamos a la chica todavía no está su cacahuato oiga gracias oiga venga para acá compa ranchero venga para acá usted está como un achito ya le entendí ya le entendí es de pincelada verazos ya que cuesta cuidado porque está pesadillo pruebe lo primero así con la lengua aquí está bueno ay no pebe sí está chiloso está chiloso así nomás qué dice tu cacahuatada la abuela la vas a querer con sí el pin salado de sonora sí señor no compadre ah bueno poquillo aquí tiene la cuchara a ver ¿dónde? ¿hay leche ahí? no es del señor la cuchara ahí en el pepiwate échale poquillo es que mi compadre quiere veraz qué sabor oiga uff ni se imagina con eso tiene el niño porque yo no aguanto como que en eso no cayó mucho ahí está no le echó a mí me gusta bastante esta es lo mejor que he probado la verdad ¿qué? pasó el lío chile ¿hace un chilao? ¿hace un chilao? esta sí ¿eh? la neta sí ¿pásame aguito? y le echó poquillo yo le eché un chilo y a un chilaí pues hay un mami gente presentándole un poquito pero la recomiendo para la gente que le encanta el chile con esta sal ya lleva las dos cosas en un tiempo que cortan buenas ¿no? el mercado libre la encuentra en Amazon de un amigo de Cananea de Cananea Sonora que diga si por dónde dejar un comentario a la gente quien toma quien se chinga un coco con una coca un marranchero 95 estoy más tonto es que así se usa aquí en Sinaloa un coco con coca pero sí está bien bueno al final ya se mire a ver que se va a ver renchero un par de par que le echan a la frente es amigo a ver a mí me sale a mí me sale a mí no le voy a echar encima nomás eso, eso, eso compadre pero tienes que quitar ese sombrero ay que ese sombrero no se casa y no no se que ahí le pego el bucho en la cabeza a toda la nalga se vendió toda la vuelta ay compadre resulta que cuando veníamos de Culiacán a Badiraguato ustedes saben que de pericos agarra usted a mano derecha luego agarra a mano izquierda se va a meter por la majada de abajo luego sigue la majada de arriba y luego sigue la poma y luego va a ir Aguato bueno entre la poma y la majada de abajo más o menos se nos cruzó el coyote y que cree que le dimos al coyote esto fue lo que pasó esta fue la reacción ahí nomás es lo que pasa por acá yo pensé yo pensé que si iba a subir a traerle mi compa haciéndole la lucha viejo ¿cómo me llama usted? yo a un viejo se lo hizo al azar uriarte pero me dicen el coyote viejo al azar uriarte no le voy a preguntar por qué le dicen el coyote porque no será por bueno no así pregúntale a mi compa ranchero aquí 95 así es al apodo que me conocen por acá para el rumbo de la poma y todo eso alrededor ¿qué es lo primero que se come un coyote cuando una vaca muere? oiga bien ¿qué es lo primero que se come un coyote cuando la vaca lo voy a dejar pensando ahorita que pase porque voy por unas mulas es cierto no, no, no no sé le digo yo no, no, no que piense que piense mire mi amigo para empezar platíquenos cuántos de estos oiga no, oye le voy a decir la neta esta es la de nosotros sí señor ya la pagamos le regalo otra compa eso eso con un coyote ay nomás para que sepa mi compa ranchero eso es todo ¿a poco cree que a mí me parió una pinche bolsa de cacahuate ni la pinche caja tampoco completa almeritito estilo Sierra de Bairaguato ¿dónde usted de la Sierra de Bairaguato? de aquí mero ¿de dónde? Rancho Lomapache de Lomapache exacto Sinaloa compa nomás eso oiga este tostadito yo nunca lo había visto ¿cómo lo cuesta? ya vea ahí lo tiene a sus órdenes yo lo cuesta en un comalito con leña macizo y viejón y puro para adelante o sea que usted lo compra crudo y luego le da el tueste afirma afirma y esta bolsita aquí ¿cuánto la da? 50 pesos mire compa ya le compramos una sí pero yo quería preguntarle ¿tú has subido se ha dedicado a esto? parte parte es comerciante usted sí cuando no venden esto estoy vendiendo taragua y vendo calabacitas vendo frijol vendo desmadre y medio compa esta es una bebida emblemática en el estado de Sonora el Bacanora ahora lo hicimos algo exclusivo solamente pocas personas en el mundo lo van a poder probar pruébelo nomás para que sepa a lo que sea en la vida de pasión porque ahí nomás ahí nomás así esa vorela ay wey qué teto viejo ¿eh? había probado algo igual nunca en mi perra vida de los 54 años que tengo en el mundo eso que acaba de probar así para atrás es la penca del maguey es la miel del maguey con la que hacemos pura cajeta viejo y aquí le traigo qué buena teta madre compa ¿no trae ahí una cuchara? no señor traigo un cuchillito ah pues era esta es nieve de silte pin pero no le tenga miedo no si usted usted la va a probar no yo ya la probé pero lo que va a caer ahí por adentro dice usted no 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 mira venga para acá esta compa ranchero es nieve con chistepín que próximamente ustedes van a poder probar ahí le vamos a decir luego dónde échela ahí ahí de aquí ahí de aquí ahí de aquí ahí de aquí ahora sí pruébela es nieve con chistepín oiga toma cabrón está bueno compa no hay que decir la verdad no eche mentira un paro a qué sabe está bien eso a qué sabe está buena ahí sale el chilpitín sí pico a la chingada ahí a verga mire mire está bien perro esta madre compa esta madre que tiene aquí puro chilpitín 100% de rancho viejo está rojito wey ¿quién? tú te hiciste rojito con el chile compa ranchero no la has probado esta todavía ahorita la voy a probar ¿qué le gustó más oiga de Sonora? de algo cual también perra algo bien recomendado por usted 100% viejo compa ranchero yo voy a cumplir mi misión el día de hoy demostrarle a la gente cómo es que sabe Sonora en Sinaloa miren este video y yo les aconsejo que guíense por este logotipo que tenemos aquí es una bebida exótica viejo jajaja gire pues gire pues el 95 ya me quiere tumbar mi carro viejo ha tapeado el vato oiga ¿qué le dice a la gente? dígale ¿cómo le está diciendo? qué bonito habla oiga ¿qué le decía? que vayan por el logotipo que recomienda que a toda la raza que está viendo este video guíense por este por este logotipo que tenemos aquí es una bebida exótica se le recomienda a su amigo el coyote viejo de aquí de parte de los mapachos de Iracuantina Lola usted aquí delante se va a llamar para el ranchero 25 y su amigo Alejandro usted se va a llamar el coyote de la sierra ¿ok? es todo el 95 ya me cambiaron de nombre viejo ya me subieron de grado ya fue bautizado así nomás saludazo pues mi gente y seguimos porque vamos vamos hasta dónde mi ranchero vamos para el hormiguero varaguato ande pues que es su rancho coyote coño mi plebe coyote de la sierra estamos a la orden plaga cuando le ofrezca eres eres compa Alejandro ¿qué le estoy diciendo? eres que la pilla me la regalaron ¿cuál? pues si es la que ya hemos comprado la toma ¿le gustó? ¿si le gustó? ¿eh? ¿si le gustó? ¿eh? no te vayas a impedar mucho porque ahorita compa cuando regresas un mosquero tiene una pregunta que contestar si señor ya le olvidó conocí por primera vez una planta de plátano y también me llamó mucho la atención algo plateado que estaba por ahí no me pude quedar con las ganas y le tuve que preguntar a don Lupe ¿qué era esto? si ustedes quieren saber pues quédense está muy interesante nunca había visto algo similar les soy sincero y si lo había visto no estaba consciente ¿verdad? porque no estaba en el mundo de la agricultura pero chequen nomás este dato no se trata del plátano sin embargo le presento una platanera aquí en Mocorito Pueblo Magicoiga ¿qué hice mi gente? pues aquí les voy a mostrar lo que viene siendo un cultivo de plátano acá en lo que viene siendo Sinaloa hay nomás ¿cómo están? aquí andamos con mi compa Ranchero 95 llámela compa Lupe trae alguna duda y si no me la pregunto no voy a poder dormir venga para acá venga para acá compa Lupe compa Lupe y acerque usted para acá estamos en lo que viene siendo una huerta de pomelos ¿de qué? pomelos ¿qué el pomelo? una pola de grandes que no tiene ya oiga ¿por qué le pone aquí? eso es un injerto vinieron a ponerle un injerto ahí está no iba a poder dormir si no le preguntaba aquí ¿este es un injerto? sí, le metieron no sé qué es un injerto ¿para qué? vinieron a un agente para sacar más matas de estas lo culo yo ¿y usted qué dijo? ¿quiere traer papel? yo soy agricultor y observé algo que no me cuadraba aluminio aluminio dije yo es injerto pero vengo para acá a tu paluco ah bueno este es el ¿me llaman Lupe? comelo ¿salía esta abuela para comerse? no, no estoy empezando apenas pero para acá hay otra planta que me da mucha atención que no lo haya visto plátano o así sí señor espero que es ¿cuál? ¿plátano? ¿qué? ¿plátano? ¿por qué está circulando la platanera? ¿nunca había usado una platanera? ¿esto qué es? Lupe es la que manda los plátanos ¿cómo le llaman? no, no ¿qué es lo que pasa? esa se unen que mocha es la una ah como el quiote se unen se unen la mocha uno para que engorde y estos son platanitos si eso no si si lo vas a mochar ¿cómo van a ser platanitos? sí hay unos caminos pero ya que ya que este a los del tío no va a echar más ya se le muestra pues miren mi gente acérquese para acá aquí está viendo lo que es una platanera miren los plátanos ahí arriba voy a tener una bola en aquella y miren lo que viene siendo el brote de donde sale el plátano vamos acá para acá con Luca compa Lupe o sea que nunca había andado dentro de una platanera ¿usted es compa Richero? yo sí oiga y no habrá boas aquí o qué ¿qué figura es de aquí? sí, tiene que ver si me quiere decir que me viene aquí sí señor es que hay mucha humedad es que hay mucha humedad es una Lupe oiga para acá oiga en el teléfono mira y para arriba ¿eh? así es andar así es andar en una platanera oiga nunca había andado yo ranchero está húmedo aquí compa sí es otro clima está alto la tierrita y esto es todo el tiempo ¿eh? esto es todo el tiempo tiene humedad y parece que está seca abajo pero no va a nada oiga todo el tiempo tiene humedad y todo el tiempo da o qué onda sí todos los años pero llega un tiempo que le tienen que cortar todo el tallo ¿por qué? porque ya no va a dar nada nomás uno o dos veces cada mata lo mochan el tronco lo mochan el tronco y ahí está abajo ¿qué chula? el plátano nunca había visto yo un cultivo de plátano y lo vengo a conocer aquí a lo que viene siendo Sinaloa miren nomás qué chulado bueno ¿y qué es Pericos? Pericos es un lugar es un crucero en donde hacen muchísimos productos regionales o mínimo se venden ahí uno de ellos es los que les voy a presentar y esto es el crucero de Pericos saludazos a toda la gente por allá ánimo raza sigamos conociendo un poco del estado de Sinaloa México no se esconda salga que ya llegaron las mañanitas ya la muchacha no quiere salir oiga ¿cómo anda? ¿compranchero? ¿y usted cómo anda? queriendo comprar cositas ¿para qué? ¿qué tanto anda comprando? es que le voy a decir de verdad comprando una que otra cosita que lo tenemos aquí en el estado de Sinaloa y que no lo echamos a Nara como debe ser chichiputín ¿dónde están las tradicionales? esta échame para acá oiga esta la hacen aquí con esta mestiza yo me paro en Sonora he de cuenta que si usted se parara en Sinaloa y esa tortillona que trae en la Ram envuelve la Ram con la tortilla ya sabe se lo vamos a mostrar aquí nos vamos a llevar uno si uno, uno, uno y uno pero después nosotros le vamos a decir de dónde viene en los siguientes videos de dónde sale quién los saca y todo todo lo lácteos va a salir del Rancho Hormiguero con su amigo el Rancho Hormiguero pero vamos a tratar de comprar la miel donde venga la miel el Durazno de Surutato vamos a tratar y así pues este tipo de cosas es lo que le creen que le queremos mostrar de lo lindo que tenemos aquí en Sinaloa por ejemplo estos que son compa son chiles pero son chiles hechos aquí vamos a contar muchachos envasados pero ¿de dónde son? ahí son de Chile en Salmuera pero ¿de dónde vienen? no dice dónde vienen y estos compa suspiros están hechos con huevos están hechos con huevos a la orden nos vemos mañana nos vemos mañana dice porque mañana tiene una gran carrera usted pipitoria pipitoria en forma de corazón y así sucesivamente jamoncillo cacahuate ya lo compramos en otro video sí pero ahí está ¿qué le ve? ¿qué le está viendo? eh eh ¿qué quieren? pues la niña pues ahí nomás mi gente andamos comprando algunas cosas aquí en lo que viene siendo el rancho de en el crucero Bairaguato hay yo creo que alcanzo a contar unos 30 negocios donde se vende lo mismo me imagino que la gente aquí se organiza me imagino que aquí la gente se pone de acuerdo alguien debe ser productor alguien debe de juntar lo que viene siendo pues todos los productos pero ¿dónde está? la capirotada la conserva ¿dónde está? todos ese tipo de cosas vamos por capirotada porque se mató a un patrocito y con lechía ¿dónde podemos adquirir? anda de fiesta con un ranchero mire si no le han pitado más de 20 carros no le han pitado ni uno mira pero que oiga ¿qué le debe o qué? ¿tienes un flan? ¡Era mi profesor de la secundaria! ¡Sí! se emociona compa ranchero ¿cómo me quiere la gente? ni yo me la creo ando bien contento anda bien contento anda bien al tiro pues bueno mi gente aquí termina este video con el objetivo de decirles la microempresa o el micronegócio estamos a punto de empezar mi compa ranchero ¿cómo estás Diego? ¿claro que sí? ¡es caliente! ¡ale! compa está en su momento ahorita usted ¡ánimo! gracias aprovechalo aprovechalo es que tenía días que no salía a la calle también tiene que ver mucho eso pues sí estaba encerradio aquí andábamos laborando el llantero tira el llantero después de mi papá va para el hormiguero seguro mucha gente ahorita va para el hormiguero va a ver baile pues sábado ahora compa mañana es domingo mañana corre la nevada contra el caimico ¡se vinieron! ¡chincada por el carril número 5 de caimico! ¡por el carril número 5 de la nevada! ¡la nevada! ¡el ranchero montando la nevada! ¡el Kevin Toys montando el caimico de la sierra! ¡adio! ¿y qué desayuné ese día? sabemos que la birria de Sinaloa es la birria de Sinaloa pero por ahí me dieron una sorpresa se llama birriamen es decir que birria con ramen pues lo quise probar pues no me quise quedar con la duda yo sé que usted también lo hubiera hecho ¿qué dice mi gente? aquí vengo llegando a lo que viene siendo birriería San Blas la tradición del buen sabor así dice su eslogan y vine aquí porque alguien me escribió en los comentarios ayer que fui a la limita y fui a otro lugar de cevichería me dijeron tienes que ir a probar la mejor birria de San Blas a lo mejor es la dueña que me puso eso a lo mejor verdad es alguien que está enamorado de este producto y por ello lo vamos a probar oiga y pues mire el platillo perdón el menú trae lo que viene siendo el chiltepín y yo le digo a la muchacha tráiganme el menú porque yo soy visual mire chiltepín 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 y ahí vienen que agarre de todo esto se ve bien acá bien provocativo y este cuando comes birria acá en Sinaloa te traen lo que viene siendo un consomé consomé tú le puedes echar limón le puedes echar chiltepín le puedes echar lo que quieras y estas son las tortillas tortillas de maseca recién hechas se hace usted el taquito ¿verdad? mire palomino palomino ¿no? chiquillo lo vamos a hacer para que quepa más entonces la tradición aquí en Sinaloa es mojarlo ¿eh? y para adentro ¿y esto se come en taco o oiga o como se come? pues aquí la gente lo come sin tortillas sin tortillas sí nada más con el tenedor pues es como es pasta pues así o sea aquí sale ahí está el tenedor ¿cómo se llama el platillo este? birriamen birria birriamen todo birriamen como ramen pues sí como el ramen pero birria de ramen a ver ¿qué tal? ¿y qué me recomiende Charlie? ¿no tiene chertepines? sí a ver para mi gusto le falta un poquito de saldecita y ahí en la cierra cuando no tenemos más le echamos cebolla y le da un sabor le echamos un poquito de queso en lo particular la verdad que sí me voy a hacer un taco cementojo en taco ya está molido va a despertar mire limoncito luego quita le voy a quitar la semilla porque le da cosa a la gente a mí no a la gente le da cosa repollito birriamen ay qué sabor compito compa ranchero ¿qué ruta traemos ahora? así que me traen perdido la verdad ¿no había andado por aquí? ¿nunca había andado por aquí? ¿por qué no me había enseñado esta ruta? ahorita ahí estuvimos en el cruzor de Perico sí señor aquí estamos en Perico Mocorito Sinaloa vamos a trazar una línea a salir a Navolato para no ir a dar la vuelta por Culiacán y está un poco más retirado aquí nomás recoveco la guamochilera la palma y ya andamos cerquita del freno el códromo para aquellos rumos para donde vamos ¿es donde mañana va a correr usted? sí me tengo que ir a arrimar ahorita no sé si vaya a dormir junto con la nevada pero yo voy a dormir con la nevada esta noche ¿ah sí? ¿qué dice oiga? Perico será por Perico por el animalito que es Perico yo le pudiera decir y es parte es parte de Mocorito es parte de Mocorito Sinaloa y ahorita andábamos por el lado de Bairaguato pero el hormiguero es parte del municipio de Bairaguato y Perico es parte de Mocorito así que andábamos entre Bairaguato y Mocorito bien campantes nosotros pues a gusto sí señor amistablemente así nomás mucha gente en Culiacán compa digo en Sinaloa mucha gente todo lleno restaurantes calles pero el hormiguero solo a gusto por eso le gusta a usted sí y el señor por el medio con dos mulatras carretitos como todo como dice ranchero que yo rancherón pues le quiero decir le pregunto a usted se dice valle aquí es el como el principio del valle bajando es frutato para que me entienda usted y toda su gente que está viendo este bonito video rancherón costero transparente como le podría decir es que ellos saben ni planeamos este video la neta compa yo le dije no voy a grabar ahora para mi canal pero como no le voy a grabar a la gente el cambio de el cambio de de ecosistema de venir del rancho de venir de allá de los secos de la sierra no con todo respeto oiga es que allá más rancherada más ganadería y aquí ya empieza la perfección de la agricultura aquí donde no te sales es porque no tiraste semillas la perfección todo parejito oiga como le harán aquí y allá tu papá es una vaca pobre viejo como lo vio mortificado mirá nomás el valle como para la madre está muy bonito y no ya que vaya chulae chulae ven nomás a la perfección la tierra la tierra que está allí ay Sinaloa no te acabes no te acabes no se va a acabar se apenas va empezando oiga nomás le quiero dar un dato ranchero sabe usted que hay un millón de hectáreas agrícolas aquí en Sinaloa son el territorio que casi menos tiene territorio pero más todos agrícolas somos puro trabajo en Sinaloa si y le digo que todos nosotros tenemos 800 mil hectáreas agrícolas pero te estoy hablando desde San Lío Río Colorado hasta Guatabampo ustedes Sinaloa si y nosotros somos el segundo estado más grande de la República Mexicana ustedes deben de ser como el 18 pero tienen más tierra agrícola que nadie en toda la nación que chulada cuidado con Sinaloa quisiera que a todos los agricultores de este año le vaya muy bien con ese maíz que se estuvo batallando un poco el año pasado el precio del frijol el garbanzo cártamo ajonjolí se los deseo de todo corazón que tengan un buen rendimiento y que se lo paguen bien porque detrás de ese ay señor que me van a decir a mi lo que sea batalla para poder llegar un cártamo un garbanzo un frijol un milo colorado un maíz hay que batallar nosotros hace 20 años más o menos mi amigo por un gran amigo coloso lo voy a presentar a usted cuando era gobernador él formó haga de cuenta una élite haga de cuenta una policía ganadera un comité que erradicó la grucelosis y la tuberculosis en el estado de Sonora y palpamos un millón setecientas mil cabezas de ganado nosotros compa en Sonora venimos de una ganadería de sacrificio haga de cuenta que en aquel entonces pues había grucelosis había tuberculosis pero este gran hombre como gobernador tuvo una visión y salió aquel comité a erradicar grucelosis y tuberculosis en todo el estado y hoy ahorita están en ciento quince pesos el reservo aquí nosotros como más pagados tenemos cincuenta y siete en el rancho pero pero ustedes deben de organizarse oiga yo quiero como era toda la gente de Sinaloa en mi video lo he dicho hay que guiar hay que hacer hay que dar de baja hay que hacer pruebas de tuberculosis crucelosis para que para que Sinaloa esté bien establecido como nuestro vecino que es Sonora se los pido de corazón poder hacer las cosas bien en mi video anterior que yo subí a la gente que no ha ido a ver mi video anteriormente yo hice un video donde fui a comprar un lote de 22 vacas ahí le agradecía a nuestro presidente municipal de Badiraguato a nuestra a nuestra presidenta armida de Badiraguato le dije gracias por lo que anda haciendo ella me dijo que gracias por lo que andamos haciendo como yo le contaba ahorita la gente se da cuenta que andamos haciendo bien las cosas yo quiero que Sinaloa suba y que sea uno de los atractivos Sinaloa y Sonora lo vamos a hacer juntos otra vez de nuevo aquí con mi amigo Alejandro Corrales así nomás oiga mi amigo fíjese nomás que importante es decirle a la generación que puede hacer otras cosas oiga cambiarle el precio al becerro al estete cambiarle el precio a una vaca nomás es cuestión de organización oiga si Sinaloa lo puede hacer todos los estados lo pueden hacer oiga muchas veces sale más caro comprar barato pues y no se trata una rivalidad al contrario nosotros venimos a aprender muchas cosas aquí del estado de Sinaloa oiga puta que chulada yo quiero ir pasando ahora pero no me dan los tiempos algún día va acá para allá la vida es una balanza cuando tenga tiempo cuando sea el tiempo va a ir mientras siga cuidando aquí el valle porque está muy grande mi gente para entender un poco las cosas aquí en Sinaloa tuve que pararme para que entendamos que Sinaloa aunque no es el municipio más grande de la República Mexicana hablando en territorio si es el más grande en hectáreas agrícolas pues se tiene más de un millón de hectáreas agrícolas con agua compa aquí prácticamente en Sinaloa todo es agua compa ranchero que vemos ahí ya tumbado garbanzo compa allá maíz allá maíz frijol oye es que perro usted es bueno dimensionó todo aquí está un video fíjate frijol allá allá maíz más maíz pero lo que yo quiero decir a la gente que no es que estamos presumiendo que Sinaloa sea el corazón agrícola de México lo que le quiero yo decir mi gente es que todavía no le contamos ni el 1% de lo que viene siendo Sinaloa le contamos todo sobre Sonora ahora bien me cierra y cero como cambia la situación de Bairaguato aquí a Mocorito andamos ahorita compa en el municipio de Mocorito ya andamos en Abolato Mocorito es Mocorito y acabamos de pasar la ranchería que se llama Bairaguato pero más acá que me dijo el otro aquí andamos en Recoveco todavía Recoveco y Recoveco Mocorito y nomás mi gente para decirle a todas las personas que tuvieron que irse alguna vez de aquí la tierra aquí sigue igual vean nomás ya el frijol dando su punto listo para cortarlo enchorizarlo y después triarlo el valle el valle de Sinaloa sigue más que vivo y para entrar en contexto y poder entender lo que una vez fue un mismo estado como lo es Arizona Sonora y Sinaloa en los años de 1800 imagínense lo rico que fuimos ahora tenemos que fortalecer esa hermandad Sonora tiene sus virtudes como se las hemos dicho productores compas de 10 mil toneladas de dátil al año viejo en el desierto sin agua perforando más de 200 300 metros para sacar agua el precio de perforación de un metro sabes cuánto anda 3.300 pesos nosotros le hicimos un pozo de 100 metros y no encontramos agua la vía de la agricultura no está fácil la vía de la ranchera no está fácil ¿qué le pago en la mañana? un percance con la una vaca y a Carniala por lo pronto no me queda nada más que decirle que felicidades a todos los agricultores que se levantan de una seca se levantan de otra seca y gustosos de entregar su vida a lo que viene siendo el campo ahí vamos dos mulas porque andamos aquí con Rastriero 95 tenemos algunos proyectos muy internables él está conectado con Sinaloa yo estoy conectado con Sonora y juntos vamos a volver al origen de lo que una vez fue el estado de occidente si quieren sumarse bienvenidos a esta nueva historia que vamos a comenzar a realizar aquí con mi compa Ranchero 95 hay nomás que viva Sinaloa que viva Sonora que viva Arizona y que viva todo México oiga y les quiero decir una cosa nomás si usted no habla con pasión de lo que representa déjese el trabajo porque no es usted pero yo me divierto compa haciéndome videos me entrego ¿así? ¿cómo la ves? está bien bien hecho y no me tiro un clavado porque tenemos compromiso ahorita la neta oiga lo he parado tres veces allá ahorita una hay una tortuga ya me fue ay nomás saludazo pues no me voy no me voy a tirar ¿cuánto está aquí? se siente pues se siente yo siento el mar aquí le voy a preguntar a mi compa Ranchero a ver si sabe oye compa Ranchero me enchilé no me enchilé porque nos comimos un coquito mire con este se lo comió a toda mi gente nada más en el Mercado Libre lo puedo encontrar le digo que siento una sensación así como si estuviéramos cerquita de de normal si usted no oiga pero hemos pasado por ahora si que por sierra valle y ahora mar en un ratito divirtiéndonos ¿eh? la neta si ¿para dónde vamos ahorita? vamos a aquí a unos corrales que tenemos en gorda es que es que es que Surutato hasta Mazatlán el ranchero no tiene trabajo nomás para que sepa y los moches todos son los de navego también también andan los moches ya ya paso para allá para guasales de guasales paso para allá como dice que bonito que bonito es Sinaloa y la algodón ahí en la carretera un corredito de ranchero aquí tengo otras mulas también así y no le digo que vamos a bajar un costal de comidita a ver platíquenos que aquí aquí es donde tengo una sociedad yo con mi compadre Melchor de la sierra señor estamos comprando un manionalito un cerrito de engorda para buscarle la vida usted sabe sí sí oiga ¿de qué? todo eso que se ve ahí es de usted todo puede salir aquí pues sí no es un rancho austero de mi compadre Melcaro de la sierra sí señor vamos a meternos para allá ¿cómo es el corridón compa? ranchero austero la verdad lo vi bien ¿dónde lo puede encontrar la gente? ya va a salir no va a estar en plataformas pues no sé mi compadre le van a poner oiga está más fron está más fron con el caballo que el becerro está más fron con el caballo que el becerro bueno voy a cortar yo aquí y si lo que pasa es que muchas veces uno entra con el teléfono oiga y a mucha gente no le gusta grabar o que lo graben mira la xiomara la sierra ¿a poco son? ¡ah! la xiomara ¿a poco son plátanos aquellos que se ven allá? ¿cuál compadre? ¿plátanos? ¿naranjas? ¿guayabas? ¿sabes cómo lo va? ya vamos a ir 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 ¡Oh! Dicen que vengan a la yeguarra, vengan a la mula para todo, porque se ven para allá con los llenos de pez. Llego a la mula... ¿Ya estaban agarrando la dieta, malo pez? Sí, ahí llegó. Unos 200 mil pesos, compamos un mechor para seguir comprando el pez. Llego a la mula como frenando. Porque se pisaba los fríos, la tía abajo, y venía a la mula y era como que traba frenos. ¡No pierdas, joven, mechor! Y ya voy a arrancar para allá. Ya no me dijeron que venía allá. ¿Puro ganado bajado a la sierra o compro ranchero? Puro ganado que compramos allá en Surutato, compa, y su rancherada. Algunos son charolais, otros de suizo, tren de brahman, otros para allá para el lado de San Benito. El trigo. Mechito, todos son duros elaborando, compa. ¿Sitio? El sitio, pasamos por el sitio. ¿Pero no compra ahí en el sitio? No he comprado ahí en estos días, es que está un poco más abajo. Pero ya le llegará. Lo ver, oiga. ¿Sí, Lupe? ¿Sí? ¿Sí? O sea que... Mira. Mira. ¿Ahí está? No, si se vea, ¿cuánta ruble? ¿Cuánta ruble es un perro se va a la... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo? A ver, mira. ¿Ve? Ahí nomás, Lupe, ya ganó. Ahí Lupe hubiera ganado. ¿Todo? Todo. Lo agarró y se lo dejó caer al toro. ¿Y el toro joven, Lupe? Sí. No, no, no. A ver. ¿Tiene un poco parable? No. ¿Por qué? Porque él sabe, Lupe, él sabe, ese ganado. Qué chula. Todos los días navegándolo, que así no vas a ver. Agárrelo para acá, los dos de ustedes, oiga. A ver. Sabe agarrarlo, agarre este y que no se espague. Y este. Ahí nomás que... Que estén más cuadrados, venga para acá. ¿Va a pasar o salgar ahí? A ver, Lupe. ¿Cómo se llama? ¿Este? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Rufle? 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 Oiga, yo ese toro yo le monté cuando tenía dos años. ¿Sí? Y comía rufle. ¿Comía rufle el toro? ¿Eh? ¿Sí? Aquí lo tiene el mensaje del ruble, aquí está Alejandro Corrales arriba del ruble. Oiga, compa, no me acabala. Oiga, el ruble no me acabala. A ver, que va por todos lados. Este, oye, que onda. Es honora. Hay que desee... Oiga, mi amigo. ¿Cómo le caería un pedacito de caña arriba del ruble? Ufa. ¿Rufle? Oiga, teníamos un juego, le decía. Era un toro más o menos como el rufle, pero allá sonó un poco más... Espera. No da nada. No da nada, quiere que le monte. Móntalo, güera, ranchero. Quiere que le monte. El bro va para allá. ¿A poco? Sí, va para allá. Viene el cuadro. Oiga, y... Si le agarran para allá para que le monte. ¿Esta parte cómo se le llama? y la allá como se manda exponiendo este toro es una no quiero más los comentarios al animal le gusta porque cuando estaba esto no lo dejaron porque no me engorda compas y eran como unos 50 todos y todo el tiempo fue más juguetón más juguetón y una vez comida yo estoy agarrado de los huevos me voy a tomar conmigo y no me dejan ni lo peñar como unos cuatro años porque tenia dos años cuando yo lo trate este toro oiga en mi primer video sale eso en mi primer video sale eso con un sombrero de un café yo le lleve ruble el vaquero le dio comida y por que no le traemos ruble pero mira como que mi aroma o algo lo hace lo incomoda le digo este es un toro brahman si señor puro de una buena ganaderia y este cuello que anda para que sera allá no se usa este ganado osea como la cresta que le cae asi para abajo porque esta infinito animal es un brahman que dice la gente ahi compa que estamos tontos una marometa compa le cae ahi ahi me cae porque venia de su vida mira las vacas asi se rea el ganado ooo 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 Saludos pues mi gente Pues mi gente bonita Aquí les quiero finalizar lo que viene siendo Este videoblog Ahorita acá me encuentro en un departamento Donde me quedo en Sinaloa Voy ahorita a ver Ranchero 95, tenemos algunos pendientes Y después de ahí Ya me regreso para Sonora, a seguir laburando por allá Aquí estamos conociendo Todas las áreas de oportunidades Que podemos tener y sobre todo Dándole a conocer a ustedes Pues por donde va pasando su amigo Alejandro Corrales Félix Acá en Sinaloa Saludos mi gente, que Dios nos bendiga Gracias por su apoyo Si aún no está suscrito al canal Le pido que se suscriba Y a partir de hoy en adelante en cada finalización del video Pues le voy a estar pidiendo que Que me eche la manita ahí con suscribirse Y cuando me llegue la placa Los 100 mil se la voy a enseñar Y cuando me llegue la placa al millón también se la voy a enseñar Y va a ser gracias a usted